Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate, limón y tequi Yo soy como que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres paguisarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca la entura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuere stripper, le lloveran los billetes Antes que la noche se metes Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aunque se lo perreé, yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, me arriba porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Mami, cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste al nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no dímelo con el que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú tienes elraz y otra como tú Mami, no hay Pégate, dale boom Bui, bye 心, tienes elzay Ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame boom Bui, bye Tú tienes elzay Otra como tú Mami, no hay Pégate, dale, boom Bui, bye Ok, si tienes elzay Ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame boom Bui, bye Retumbrando la bocina Siga la regla, yo aquí manda la remezcla. Dura, dura, guapura.